Hoy les muestro cómo crear sellos musicales de materiales reciclados. Solo te tomará unos minutos y tendrás los tuyos. Unas cuantas tapitas de botellas plásticas. Foami o llamado también Foam, Goma Eva o Craft Foam. Yo tenía muchos recortes así que voy a reutilizar y justamente tiene colores que pegaban con las tapitas. Pegamento líquido, aunque puede usar en pasta. Tijeras. Lápiz o portaminas. Lo primero que haremos será tomar la circunferencia de la tapa con el portaminas o lápiz en el material de Foam. Yo lo quise hacer en los diferentes colores, ya que son cuatro específicamente. Pon la tapa boca arriba. Trata de apoyarla cerca de las esquinas del material porque así vas a recortar menos. En este caso, de primera, no me salió perfectamente bien. Pero no importa porque al final cuando lo recortemos le podemos usar la forma final. Esto es simplemente un círculo bien, que aunque no me salió tan bien ahora, creo que ustedes pueden aprender desde el truco que descubrí al final. Ya, en mi tercera vez, tomé el truquito y simplemente tengo que girar con el dedo el Foam debajo de la tapa y el lápiz pasará excelentemente bien. Ahora toca recortar los círculos como se ha hecho, ya que lo utilizaremos para dibujar allí las figuras que queremos hacer. Que por cierto, no necesariamente tienen que ser figuras musicales, pueden ser de cualquier tipo y utilizarla para diferentes cosas. Una vez recortado, dibujaremos las figuras y recortaremos nuevamente. Listo, ya tenemos nuestros cuatro colores recortados. Y ya tenemos nuestras figuras dibujadas. Y ahora, nuestras figuras se encuentran recortadas y pegadas en las tapitas de izquierda y derecha, la clave de Fa, la figura negra, blanca y redonda. Algo muy importante es que tienen que pegarlas del lado contrario, para que al utilizarlas entonces se vea del lado correcto. Y ahora toca la parte más divertida. Voy a poner mi temperatura aquí, que dicho sea de paso. Es reciclada también porque la encontré seca, honestamente. Le he hecho un poco de agua y pude darle un poco de vida. Primero utilizaré el color rojo para la tapita roja, que tiene la clave de Fa en amarillo. Voy a mezclar un poco, como ya les dije que le había echado un poco de agua. Y colorearemos simplemente la tapa y vamos a probar. Y una segunda vez, listo. Ahora le toca al color azul y justamente el mismo tono de la tapa. Ahora voy a repetir nuevamente el rojo con la figura negra. La figura redonda. Desbloo un poquito. A pintar y a probar. Wow, parece una dona. Este ha sido el resultado de nuestros sellos musicales. Me encantaría probar con más figuras. Espero que lo puedan hacer. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Y activa la campanita. Bye, bye.